Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabiola Corona y los invito este 26 de junio al GFNY Ciudad de México. Son dos distancias, Gran Fondo 130 kilómetros y Medio Fondo 100 kilómetros. Va a ser una carrera dura con muchos puertos, mucha subida, mucha altimetría. Hay que entrenar duro. Va a estar Hammer otra vez de chochos ahí, así que va a ser una buena carrera, buenos chochos. Chéquenlo en Facebook, la página es GFNY México City. Ahí pueden checar todos los detalles y parte de la inscripción es ánforas, el jersey que está padrísimo. Así que inscríbanse ya porque suben las inscripciones. Nos vemos allá.